Es solo un idiota, siempre en mi casada Y yo te amaré, te amaré por siempre Y mi nena no te vienes en la mamá Y los décames se van a atrasar Y ese actuar, yo te mueré tu mar Ahora en tu nombre de almas Y te voy a dejar de todo el tiempo Tú me has dejado de ti, tú me has dejado de todo el tiempo Y yo te quiero assumes Así que yo tu bebé, querido de lo que te amaré Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Y mi nena no te vienes en la cama Y de los vitaminas, sí te soakedas a화를 Amiga No te vienes en la lever Gracias por ver el video.